Soy viuda, tengo cinco hijos. En el 2014 perdí a mi esposo, me quedé con la responsabilidad del rancho, que nos dedicábamos más a la ganadería. A raíz de los problemas que surgen con la pérdida, pues decido dedicarme al cultivo de las hortalizas. Mi primer cultivo fue la calabaza y la sandía. Posteriormente nos ampliamos con el cultivo de chile habanero y con la ayuda de mis hijos hemos podido salir adelante.